Soy Luz Benavente, soy pintora, llevo 18 años pintando. Respecto a mi temática, siempre he trabajado motivos muy orgánicos, relacionados con la naturaleza. Son bosques, árboles, semillas, flores, pero vistos de una forma muy, muy abstracta. Sobre todo después de esta segunda mirada y del proceso que acabo de vivir. Generalmente cuesta mirarlos, cuesta como entender lo que hay detrás de ellos. Pero después de un tiempo te das cuenta que son árboles, que es un bosque. Trato de recrear como las sensaciones de estar en el bosque, de la humedad, del cobijo. Trabajo mucho con la sensación como de contención del bosque, la sensación de cobijo del bosque. Este como techo arbóreo que se crea siempre. O la misma sensación de estar debajo de un árbol. Como esa humedad, el mirar para arriba y ver las hojas, ver el cielo a través de las hojas. Esas son un poco las temáticas y las sensaciones que trato de recrear. En este momento estoy preparando mi onceada muestra individual en la galería La Sala del próximo año. Y también estoy preparando una pequeña muestra para Nueva York, para la galería Gora. Proceso de la sala, lo inicié el año pasado, a principios del año pasado. Ha sido, creo que la exposición que más me he demorado en pintar. Fue un proceso muy complicado, creativo. Porque como que me recuestioné toda mi pintura, todas las exposiciones. Y en este cuestionamiento fue surgiendo un proceso de desarmar mi trabajo, mis iconos, mis monos, todos mis elementos. Y a la vez empecé a trabajar también con los colores que trabajo siempre. Y también surgió un proceso como de recuestionarse los colores, las combinaciones, cómo jugaba, cómo entraba en la tela, la mancha. Y todo este proceso como de descontruir mi cuadro, me demoró aproximadamente dos años, lo que fue bastante largo. Finalmente, hace aproximadamente dos meses, ya empecé a crear realmente lo que quiero mostrar y lo que quiero exponer en la galería. Estoy muy contenta con el proceso. Estoy muy contenta con el resultado. Fue muy difícil, muy muy difícil. Pero para mí ha sido tremendamente gratificante. Todo el esfuerzo y todo el trabajo que esto me produjo.